En vez de explicaros otra vez todas las características del nuevo iPhone 14 Pro, hoy de lo que os quiero hablar es de aquellas características específicas que después de dos meses de haberlo estado utilizando, creo que son las que más marcan la diferencia, no solamente con la generación anterior, sino con todas las generaciones de iPhone que hayamos tenido anteriormente. Pero antes de hablaros de eso, os quiero enseñar mi nueva wallet o billetera MagSafe favorita para el iPhone, que la tengo por aquí. Por cierto, y que es de la marca Moft. Y me gusta porque además de ser una billetera donde puedo colocar diferentes tarjetas, también me sirve como soporte o stand para el iPhone con diferentes ángulos que nos permiten acomodar el iPhone como mejor queramos según la situación. Viene en un montón de colores que pueden ir a juego con tu nuevo iPhone 14 Pro, como por ejemplo en mi caso el negro que va a conjunto con el nuevo iPhone en negro espacial o el violeta para el nuevo morado oscuro en el iPhone 14 Pro Max. Y si le añades una funda propia de Moft, que también está en diferentes colores que pueden ir a juego con el color de tu iPhone, entonces la imantación es más fuerte. Puede llegar a ser hasta el doble de fuerte que antes sin la funda y también puedes jugar con las diferentes posiciones para dar soporte al iPhone como mejor te convenga. Así que si os interesa, en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que le podáis echar un vistazo. Y ahora sí os voy a contar las cuatro novedades principales en las que he notado la diferencia en el nuevo iPhone 14 Pro respecto a cualquiera de las generaciones que he tenido anteriormente. Y para explicaros esto me estoy basando 100% en mi día a día y en el uso real que le he dado al iPhone porque sí que es verdad que ha tenido muchísimas más novedades a las que quizás no le he sacado tanto partido o que quizás no han sido tan importantes para mí. La primera de todas es la pantalla siempre activa, que hace que no necesitemos desbloquear el iPhone para poder visualizar la información importante. Pero esta pantalla siempre activa no habría tenido ningún sentido si no hubieran rediseñado por completo la pantalla de bloqueo. Seguramente ya sabréis que con iOS 16 ahora podemos personalizar por completo la pantalla de bloqueo. Esto tiene mucho más sentido en el iPhone 14 Pro porque el hecho de poder visualizar widgets y contenido en la pantalla que siempre está activa hace que no tengamos que estar chequeando constantemente nuestro iPhone sino que de un solo vistazo podamos acceder a esa información. Por tanto es una manera totalmente diferente de comportarnos con el dispositivo porque una vez te acostumbras empiezas a no tener esa ansiedad de dejar el iPhone encima de la mesa y estar constantemente chequeando. En mi caso personal me va genial porque además de tener la fecha y la hora tengo un widget de calendario, tengo el widget de actividad para ver cómo van mis anillos de actividad durante el día y después tengo un widget de una aplicación de terceros que se llama Parcel. Esta aplicación se actualiza en tiempo real sobre envíos y paquetes que vayas a recibir o a entregar y me va muy bien tenerla siempre a la vista porque siempre tengo algún paquete que me tiene que llegar pronto así que me va bien saber cuándo va a ser entregado o en qué estado del envío está. En mi caso personal estos son los widgets que mejor me va a tener a la vista, los podéis personalizar como os he dicho antes y con el tiempo habrá más aplicaciones de terceros que incluyan estos widgets en la pantalla de bloqueo. De momento tengo que decir que al menos las aplicaciones que yo más utilizo no tienen este widget en la pantalla de bloqueo además de Parcel, pero supongo que es una cuestión de tiempo y que poco a poco más aplicaciones de terceros irán creando sus propios widgets para la pantalla de bloqueo de nuestro iPhone. Una de las cosas que tengo que criticar es que este año no tengamos un modelo mini. Si seguís el canal ya sabréis que para mí el iPhone mini es uno de mis favoritos. Lo he estado usando todo este tiempo hasta el iPhone 14 Pro. Me parece que es el tamaño ideal y en todo este tiempo, en estos dos meses, no me acostumbro al tamaño del iPhone 14 Pro. Sí que es verdad que mucha gente me va a decir que soy una exagerada porque el tamaño del iPhone 14 Pro no es incómodo pero no es el más cómodo del mundo. Creo sin duda alguna que el tamaño del iPhone mini es mucho mejor y me encantaría un iPhone mini Pro. Creo que sería lo más y para mí es el iPhone ideal. Así que echo muchísimo de menos el tamaño del iPhone mini. El tamaño del iPhone 14 Pro no está mal pero si me dan a elegir me quedo con este. Otra de las novedades y algo que he utilizado muchísimo y que creo que ha sido un invento genial es la isla dinámica. La isla dinámica es una especie de interfaz para la multitarea que tenemos en el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max y que al final se ha convertido en una manera de acceder a la información con mucha menos fricción. ¿Qué quiero decir con mucha menos fricción? Pues me refiero a que ahora podemos navegar entre aplicaciones o más que navegar entre aplicaciones, podemos acceder a realizar acciones en el contenido de esas aplicaciones sin tener necesariamente que entrar a la aplicación. Lo cual es muy útil porque no tenemos que dejar de hacer una tarea para realizar una acción concreta en otra app. Ha pasado más de un mes y es verdad que todavía no hay muchas aplicaciones que hayan aprovechado la isla dinámica más allá de las aplicaciones nativas de Apple, a las que yo personalmente les estoy sacando mucho partido con la isla dinámica. Sobre todo la aplicación música. Creo que es genial poder acceder a las diferentes acciones sin necesidad de entrar directamente en la aplicación. También con el tema de los temporizadores y ahora teniendo notificaciones que son menos invasivas. Como por ejemplo cuando recibimos una llamada que ahora no ocupa toda la pantalla sino que lo tenemos en la isla dinámica y no nos interrumpe cualquier flujo de trabajo que estemos haciendo en otra aplicación. Y finalmente otra de las cosas en las que he notado el cambio y en las que creo que vale la pena el iPhone 14 Pro son las cámaras. Primero de todo tenemos ahora un gran angular que es bastante genial. Sí que es verdad que en situaciones de baja iluminación ha mejorado pero aún le sigue faltando un punto. Pero tengo que decir que mucha gente a la que le envío fotografías tanto en ultra gran angular como en el x1 que digamos que es el estándar de foto me preguntan que con qué teléfono están hechas esas fotos porque las ven como muy crispy. Y sí que es verdad que los colores están muy conseguidos. El balance de colores en las nuevas cámaras del iPhone 14 Pro está súper conseguido. Y otra de las cosas que he notado en las cámaras, otra mejora abismal respecto a cualquier iPhone que se haya creado hasta el momento es el modo acción que lo que hace es estabilizar muchísimo el vídeo que grabamos con nuestro iPhone. De momento es verdad que no lo estoy utilizando muchísimo porque no es que yo grabe deportes de acción por ejemplo pero sí que es verdad que en momentos concretos en los que lo he tenido que utilizar me ha venido genial poderlo tener. Así que creo que de ahora en adelante poder disfrutar de este modo acción que supongo que Apple lo único que hará será mejorarlo año tras año hace que nuestro iPhone se pueda convertir también en un teléfono que nos puede servir para crear contenido en internet por ejemplo. Así que después de haber utilizado el iPhone 14 Pro durante dos meses, estas son al final del día las características que más me han sorprendido, que más continúo utilizando en el día a día y que más útiles me parecen. Espero que os haya servido para haceros un poco más a la idea de todo lo que puede hacer el iPhone 14 Pro y de cómo realmente se integra en el día a día de una persona como yo que se dedica a crear contenido en internet. Y si os queda cualquier pregunta me la podéis dejar en los comentarios. Nos veremos en el próximo vídeo. Como siempre, ¡chao!